Bueno, hola, hola a todos en este seminario, primer seminario de Madrid de emprendedores, Emprende con Young Living, y estoy súper, súper emocionada de poder presentarles hoy a una persona muy especial para mí, que es Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. Hola, Lilian. Bueno, aquí, Mari Carmen fue la primera persona que yo vi, el primer ser humano que yo vi cuando tuve que emigrar de los Estados Unidos, muchas de ustedes conocen la historia, y otras no importa, ya la conocerán. Tuve que irme de los Estados Unidos y decidí irme a México. Y alguien le dijo, alguien le dijo, mira, está viniendo la maestra de aromaterapia y nadie la puede ir a buscar en el aeropuerto. Y Mari Carmen, siempre lista, fue a buscarme y fue un tesoro a partir de ahí, amistad, familia, todo. Así que un agradecimiento eterno. Y bueno, ella es maestra avatar. Quiero que me corrijas porque voy a presentarte un poquito. Mari Carmen vive en la ciudad de Monterrey. Creo que no nació en Monterrey, pero es norteña ahora. Una ciudad que está muy, muy cerca del límite con los Estados Unidos. Tiene dos hijos, está casada, y se ha dedicado muchísimos años a acompañar procesos de otros. Y bueno, en cuanto a sus títulos, es originalmente ingeniera, pero luego empezó a encontrar otros caminos, como estamos todos aquí en este seminario, ¿verdad? Casi todos estudiamos una cosa, y luego empezamos a encontrar otros caminos en nuestro proceso de madurez. Así que ella es maestra avatar, y también es coach personal y coach de negocios, coach de ventas. O sea, acompañando procesos, metas. Así que a ver si me complementas un poquito más tu currículum. Así es, Lilian, gracias. Y buenos días, buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes. Realmente estoy muy emocionada de poder estar aquí. Muy agradecida con la vida, con el universo, y contigo, Lilian, por darme esta oportunidad. Por lo contrario. Sí, empecé a ser participada como coach, con programación neurolingüística, y luego master coach, y luego logré la maestría en programación neurolingüística. Y me he enfocado precisamente en acompañar especialmente a vendedores, en todos los segmentos y en diferentes industrias, con un enfoque muy peculiar en la parte del desarrollo humano. Creo yo que para nosotros lograr éxito en cualquiera de las actividades que hacemos, el orden en el que debemos de trabajar siempre es el bien ser, que soy yo, mis emociones, mis pensamientos. Después el bien hacer, las habilidades, los conocimientos, la información, la parte intelectual, y por consecuencia vamos a tener buenos resultados. Entonces es parte del trabajo que yo realizo. Bueno, maravilloso, Mari Carmen, es cierto, programación neurolingüística que ya vamos a tener aquí, capaz que puedas ser tú o va a ser otra persona, que vamos a estar dando capacitación sobre el lenguaje corporal, ¿verdad? En la comunicación eficaz, y ya para el año que viene tenemos muchísimas fechas separadas para capacitar a los constructores de negocios de esta comunidad acerca de que tengan ese conocimiento, ¿verdad? De su propio lenguaje corporal y del lenguaje corporal de los demás, y otras cositas que tú nos podrías ilustrar en programación neurolingüística que nos sería muy útil. Encantada de participar con ustedes. Perfecto, entonces yo me desaparezco, y aquí las dejamos con la conferencia que va a durar 40 minutos, y unos minutitos más después con una dinámica que les va a proponer Mari Carmen, así que les pido que tomen lápiz y papel, todas ustedes ahí en la mesa tienen una carpeta, tienen hojas, y tienen una lapicera muy bonita del seminario, así que úsenla para tomar apuntes y aprovechar todo lo que dice esta maravilla de persona. Pienso Mari Carmen, te veo en un ratito. Gracias Lilian, claro. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Vamos a iniciar. La charla se llama Vende de forma natural, y el objetivo es poder entregarles a ustedes dos áreas importantes. Una es encontrar o entender el proceso de la venta, la parte técnica, y también la otra es dejarles un poquito de la importancia de por qué es tan importante que nosotros estemos preparados antes de realizar la actividad de ventas. Para iniciar, me gustaría mucho el que podamos... Perdón, no avanza mi presentación, estoy teniendo aquí un problema técnico, ya lo habíamos revisado. Sí, no hay problema, le puedes avanzar con el espaciador, con las flechas que te pueden aparecer debajo a la izquierda si tocas el mouse, y con la barra espaciadora. Perfecto, te encontrarás la que sea más cómoda para ti, gracias. La definición de ventas. Primero quisiera iniciar explorando qué es la venta, desde una perspectiva, o más bien desde múltiples perspectivas, para poder ampliar este tema. La venta definida desde la American Marketing Association, nos dice, es el proceso personal o impersonal por el que el vendedor compueba, activa y satisface las necesidades del comprador para el mutuo y continuo beneficio de ambos. Desde la perspectiva del diccionario de Marketing de Cultura S.A., se refiere a que la venta es un contrato en el que el vendedor se obliga a transmitir una cosa o un derecho al comprador a cambio de una determinada cantidad de dinero. Del autor Alan Ray, es autor de un libro, Técnicas Modernas de Venta, él comenta que la venta promueve un intercambio de productos y servicios. Y la Real Academia Española nos dice que es la acción y efecto de vender, un contrato en virtud del cual se transfiere un dominio ajeno a una cosa propia por un precio pactado. Entonces, basándonos en estos puntos de vista, podríamos hablar que en síntesis, la venta la podemos ver desde dos diferentes perspectivas. La primera perspectiva es, simplemente la venta es la transferencia de un producto, un servicio, una idea. En este caso, nosotros en John Living, pues ofrecemos tanto ideas como productos a un comprador mediante el pago de un precio convenido. ¿Y por qué hablo que en John Living vendemos tanto ideas como productos? Porque no solo estamos ofreciendo la parte tangible de los productos, como los aceites, el Ninja Red, tan rico que es, con tantos beneficios que nos brinda, sino también estamos ofreciendo la posibilidad de un desarrollo personal, profesional y económico. Y eso también es una venta. Ahora, desde el otro punto de vista, o desde la segunda perspectiva, estamos hablando que en toda actividad de venta, que incluya un proceso en donde el vendedor identifica las necesidades del comprador, genera un impulso a que se realice un intercambio, ¿verdad? Y tercero, el vendedor satisface las necesidades del comprador y al momento de que se realiza ese intercambio, pues se genera un beneficio para ambas partes. Y esta segunda perspectiva, creo que es la que integra de forma más concreta todos los conceptos que mencioné al inicio. Entonces, desde un punto de vista más completo, pues cuando nosotros vendemos, realizamos un intercambio. Y al realizar ese intercambio, nosotros creamos valor. La venta es un proceso natural. En el universo, todo es un dar y recibir, un abrir y cerrar. Entonces, la venta es parte de ese proceso de la vida, del dar y recibir. Es un acto que de repente lo dejamos muy acotado a un aspecto intelectual de, yo obtengo un bien o un servicio y pago por él. Pero en realidad es un intercambio de energía y es parte del flujo de la vida. La energía tiene que estar constantemente moviéndose alrededor de nosotros. Y cuando nosotros realizamos ese proceso de vender, realmente nosotros estamos permitiendo que ese flujo de energía se mueva y estamos creando valor alrededor de nosotros. Cuando nosotros estamos dentro del proceso y no logramos concretar una venta, simplemente nosotros estamos bloqueando ese intercambio y también estamos bloqueando la posibilidad de crear valor. De crear valor para la persona que está contigo, tu prospecto, y para ti mismo también. Y viéndolo desde esta perspectiva, pues también es responsabilidad de nosotros el crear valor. Y vamos a ver un poquito más adelante con mayor precisión este tema de crear valor. Entonces, nosotros en Young Living, ¿qué es lo que vendemos? Algunos de ustedes estarán pensando ahorita, productos, servicios, productos y servicios, que era con lo que yo abría esta charla. En realidad, todos, todos los vendedores vendemos ideas. La idea de poder contribuir o de poder resolver la necesidad de una persona. E implícitamente dentro de esa idea va incluido el producto o el servicio. Entonces, un vendedor que logra el éxito es el vendedor que ha desarrollado la capacidad y la habilidad de poder vender las ideas. Vamos a ver el proceso profesional de ventas como si fuera un proceso de producción de una empresa que fabrica, vamos a poner un ejemplo, autos. En el proceso hay una entrada y hay una salida. ¿Cuál es la entrada? La materia prima. ¿Cuál es la salida? El auto ya listo para que lo vayamos manejando. Dentro del proceso tenemos recursos. ¿Cuáles son los recursos que tenemos? Pues tiempo, el material, la parte humana y tenemos controles. Cuando una fábrica está manufacturando un automóvil, requiere ciertos controles para garantizar la calidad y que el producto de salida sea con la calidad que se espera y pueda ser utilizado por las personas que lo van a adquirir. En ese proceso se divide por partes, por pasos o subprocesos, se le llama desde la perspectiva de ingeniería industrial. Y tenemos el paso uno y entonces entra la materia prima al paso uno. Vamos a suponer que yo voy a fabricar autos, entonces en el paso uno que es el recuadro verde, a lo mejor yo recibo la base del chasis y en ese paso monto el motor y luego el chasis con el motor pasa al paso dos que es el recuadro naranja y ahí yo estoy poniendo a lo mejor las cuatro llantas y luego pasa ya el motor con el chasis y las cuatro llantas y le ponen los sillones y los vidrios y luego esa salida del recuadro amarillo pasa al último paso y es donde ya se pinta y sale el auto listo para manejar. ¿Qué pasaría si en el recuadro en el recuadro naranja en lugar de ponerle yo cuatro llantas le estoy poniendo tres y no me importa que tenga aquí tres llantas y lo paso al recuadro amarillo? Lo que va a pasar es que en la salida voy a tener un auto pintado con tres llantas y el producto al final no lo voy a poder utilizar va a tener una calidad que no es la adecuada para que pueda ser utilizada. Lo mismo pasa en el proceso de ventas la invitación es que ustedes lo vean como un proceso ¿Qué es lo que tenemos nosotros en la entrada dentro del proceso de ventas? Tenemos nuestra comunicación verbal nuestra comunicación no verbal la información de apoyo que ustedes tienen muchísima desde la capacidad de poder utilizar un aceite para que la persona lo inhale lo experimente lo sienta toda la parte de flyers y de información visual que ustedes pudieran tener toda esa es la información que ustedes tienen al iniciar el proceso de la venta ¿Qué es lo que queremos a la salida? Lo que queremos a la salida y es algo muy importante queremos un cliente que compre no estamos buscando cerrar una venta en este proceso lo que nosotros tenemos que buscar es inspirar a la persona a que ella sola realice la acción de comprar ¿Sí? Inspirar significa motivar crear el contexto de conexión genuina con la persona para que ella se dé cuenta cómo nosotros podemos resolverle sus necesidades y ella solita diga yo quiero eso y quiero comprar entonces eso es lo que nosotros estamos buscando al finalizar el proceso de la venta tenemos como recursos nuestro propio conocimiento el tiempo es un recurso importante porque de repente se nos olvida y hablamos y hablamos y dejamos de darnos cuenta que también tenemos que administrar el tiempo y herramientas en este caso de programación neurolingüística pero ustedes tienen herramientas como pues los fleyers los mismos aceites son una gran herramienta como un recurso dentro del mismo proceso de la venta y los controles ¿a qué se refiere con los controles? nosotros en todo momento tenemos que estar calibrando el estado de compra en cada paso del proceso ahorita vamos a ver paso a paso el proceso y a eso yo le llamo el estado de compra necesitamos ver cuál es el estado emocional y mental de nuestro prospecto en cada paso del proceso de compra para que de forma natural vamos asegurando que el cliente se va moviendo del paso 1 el paso 2 el paso 3 y llegamos al final del proceso que nosotros normalmente los vendedores le llamamos cierre sin embargo cuando llegamos a este paso de una forma natural el cliente va a querer decirte yo quiero esto yo quiero comprarte por eso es muy importante nuestra capacidad de ver de escuchar cómo es el estado emocional y mental de la persona a veces como vendedores tendemos a hablar mucho lo que necesitamos es hablar lo justo y escuchar a nuestro prospecto escuchar a la persona entonces en el proceso de venta ahorita lo voy a avanzar rápido el primer paso es la prospección el segundo paso es el acercamiento telefónico si es el caso en donde yo voy a hablarle a una persona para invitarlo a una reunión o para invitarlo a tomarme un café con él para poder tener el encuentro y hablarle de John Leary y el producto y las oportunidades que podemos encontrar en esta empresa tan hermosa y que es el estado de compra es esa parte del control del que yo les llamo donde nosotros tenemos que darnos cuenta que es lo que necesitamos obtener en este caso el estado de compra en el paso uno es una cita confirmada y así tengo el paso dos que voy a crear empatía y cuál es el estado de compra lo que yo tengo que ver en el cliente es reporte curiosidad voy a avanzar rápido los slides porque más adelante se los voy a explicar con mayor detalle paso tres es un acuerdo previo donde yo tengo que ver a mi cliente en un estado emocional y mental donde me autoriza y se siente cómodo para continuar avanzando el proceso el paso el paso tres es reconocer la necesidad tengo que ver a un cliente con la apertura establecer el valor ahí es donde yo quiero ver a mi cliente que me dice ¿quieres comprar? el paso cinco es la prueba donde el cliente ya está decidiendo la compra el paso seis solicitar el pago que ya es un cliente que está comprando y el paso último es la orientación a futuro ¿verdad? porque no solamente es ah ya cerré y va sino que vamos a hacer después que va a llegar el kit y cuando te llegue me vas a hablar y entonces es todo ese acuerdo previo que se hace para al momento de que el cliente ya tiene su kit ya tiene su producto nosotros poder continuar con el proceso y ese es el proceso de la venta en este ciclo falta un paso que para mi es el paso cero y es el paso más importante y ese paso se llama preparar tu estado entonces vamos a empezar por aquí a explicarles este paso el primer paso preparar tu estado ¿por qué es tan importante preparar tu estado? entonces dirán bueno ¿y qué tan importante es que yo llegue con armonía que me sienta relajada que no me sienta preocupada que quite todas mis barreras mentales de no se puede qué van a pensar de mí esto está muy caro la economía de mi país está complicada o las creencias que hubiera entonces antes de profundizar en este tema les quiero compartir un video que a mí me gusta mucho porque realmente desde una perspectiva más científica ahorita el Instituto Germán nos explica por qué es tan importante de nuestra preparación del estado vamos a verlo rather than by design or intention wouldn't it be nice to be able to produce this flow on demand in our day-to-day communications projects and challenges research shows that when we shift into a co-human heart and brain operate synergistically like two systems that mesh into one you can learn how to activate the sustained synergy between the heart and brain when we do this our creative solutions for personal social and global challenges become more accessible providing us with more intuitive access and flow over the past 20 years the Institute of HeartMath has produced coherence building techniques are intentionally simple and based on scientific research our mission theme is to simplify a process for intuitive connection to the soul's wisdom and guidance for unfolding who we truly are new research suggests that our energetic or spiritual heart is an access point for our natural inner technology the heart's intuitive intelligence which can elevate our communications decisions and choices to a much higher level of effectiveness one interesting finding from our research is that when people hold genuine core heart feelings such as appreciation or compassion it naturally increases their heart coherence we use the term energetics to refer to the systems that we can't see your touch for example our thoughts emotions and intuitions mind and heart feelings are energetic sources that underlie our thoughts and emotions their primary drivers biological systems and have a powerful influence on our behaviors choice and results the intuitive energetic heart is what people have associated with their inner voice throughout history from our perspective the energetic heart communicates a steady stream of intuitive information to the mind and brain which in most cases we only use a small percentage of because our ego choices overrides the intuitive suggestion access to our hearts intuition varies among people if we all have as we learn to slow down our mind and attuned to our deeper heart feelings our natural intuitive connection into intuition is like energetic goal intuitive insights often unfold more understanding of ourselves others choose than use accumulated knowledge that's why the state of coherence is rapidly gaining interest in this state more and more people are reporting increased access to their hearts and food of guidance realizing it's within them and with a little practice it's easier to access than they thought research conducted in our laboratories confirm that when an individual is in our book here our radiates a more coherent electromagnetic energy can benefit people animals and the environment a growing body of scientific evidence suggests that we merit coherent group cooperation it results in increased flow effectiveness and the potential for higher outcomes it seems as though the group participants are not only in sync are communicating on an unseen energetic level our personal coherence can benefit our families or workers friends and to know simply by our presence from our research we know that heart coherence is not an idle state reaches out it influences and supports others in many beneficial ways scientific evidence provides support for a global field environment that connects all movements of future interests many scientists believe that a feedback group exists between all humans and the earth's energetic systems we are working together with other initiatives to and realize the increased effectiveness of collective intention and cooperation there are growing numbers of organizations with tools and techniques that facilitate increased our connection and collaboration with others this evolves into a collective community that has been encouraging so through the ability to EVERYONE and WHEN I've been an integrated group of social networks and globalendesk. I call this heartbeat I am building evidence of diversity geographical glyphos視知識 through the of the他们 variates and the fieldιά languages and generations from everywhere on earth's magnetic bones. This global network will enable our scientific inquiry into the interconnections between Earth's 오gery avorem and El primer paso de incrementar la coherencia de la field es para cada individuo de la responsabilidad de su propio energía. Lo que podemos hacer es por ser más consciente de los sentimientos, sentimientos y sentimientos que nos ayude a la vida. La respuesta es que si una persona que se ha aumentado en su coerencia, lo que ha aumentado en su coerencia. En la cantidad de culturas y nations se han aumentado más harmoniosamente, esto eventualmente puede aumentarse en su coerencia y en su coerencia. doctor children the founder of heart math puts it this way as more humanity practices heart based living it will qualify the rite of passage into the next level of consciousness using our hearts intuitive guidance will become common sense based on practical intelligence Pues muy bien, así es como Herman nos explica cómo nosotros, al final, nuestro estado emocional influye en la percepción de la otra persona. Por eso es tan importante que nosotros, antes de conectar con la persona, nosotros estemos bien con nosotros mismos. Si nosotros llegamos a la venta y estamos definiendo nuestras metas, ya sea de lo que queremos lograr dentro de la organización de Yolib y no personales, pensando en lo que es posible, pensando en lo que es posible, a partir de lo que nosotros creemos que podamos tener, difícilmente vamos a lograr tener un resultado diferente. ¿Por qué? Porque una cabeza que está llena de miedos, difícilmente va a poder tener la capacidad o la apertura para crear sueños en grande. El cliente, cuando nosotros estamos frente al prospecto, si nosotros llegamos con dudas, si nosotros llegamos con miedo, si nosotros dejamos que todas esas creencias limitantes que tengamos nos invadan, va a impactar a nuestro estado emocional y nuestro prospecto lo va a percibir. Así que es importante que trabajemos con nuestros miedos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que reorientar el cómo pensar para podernos permitir explorar posibilidades. ¿Por qué? Porque eso es lo que a nosotros nos limita. Si no nos va a pasar como al pescador, es una historia de un pescador que estaba en un lago, y llega un chico joven que lo ve pescar, el pescador era un hombre viejo, y entonces veía que cada vez que pescaba, tomaba el pez, lo veía, volteaba y lo comparaba con una regla rota, y de repente los tiraba de regreso al lago y algunos los echaba a la cubeta. Entonces el joven se preocupa, más bien no, le genera curiosidad, y le dice, oye, ¿por qué escoges uno sí y otro no? ¿Estos que estás escogiendo son más ricos? ¿O qué es lo que tiene este pez? Y entonces el señor adulto le dice, no, es que yo estoy escogiendo los peces que caben en mi sartén. Y entonces los que están más grandes, pues yo los regreso al lago, porque no caben dentro de mi sartén al momento de cocinarlos. Y entonces, inconscientemente, de alguna forma, nosotros estamos autosaboteándonos y haciendo toda esta misma actitud de pescador, la estamos haciendo todo el tiempo. Y es donde estamos bloqueando el proceso de la venta, donde estamos bloqueando el resultado que nosotros estamos buscando. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos diciendo a la vida, envíame una oportunidad, quiero una oportunidad, quiero crecer. Y de repente la vida nos avienta el pecesote bien grande, ¿verdad? Y tenemos ya en nuestras manos la posibilidad de crear, la posibilidad de crear bienestar para mí y para la gente que está alrededor de mí. Y no hablo solo del bienestar físico y emocional, también hablo de una prosperidad económica, también tenemos esa capacidad. Pero entonces nuestros miedos nos limitan y nuestra estructura intelectual, es decir, nuestro sartén dice, no, este pecesote no cabe en mi sartén, déjamelo, regreso al río. Y entonces es cuando nos detenemos. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues le decimos al universo, sí, yo quería un pez, pero no tan grande, pásame un pececito más chiquito, que quepen mi sartén. ¿Por qué? Porque solo estamos buscando oportunidades que requieran un pequeño cambio en mi vida, que no me implique el confrontar mis miedos y superarlos. Entonces nunca vamos a generar un cambio real. ¿Y cuál es el punto importante de todo esto? ¿Hacia dónde quiero llevarlos? Ustedes, si están respirando en este instante y seguimos respirando por un año más, todos vamos a tener los mismos recursos y nos vamos a encontrar en un dilema. No podemos dejar de crear, simplemente somos seres creadores, creamos vida, estamos creando nuestra propia vida al momento de respirar. Entonces la vida por sí sola nos lleva a crear experiencias y tenemos la posibilidad de ir evolucionando a través de crisis, repetir patrones pasados o irnos en una dirección donde yo de forma deliberada estoy decidiendo construir mi vida, darle la dirección a mi vida, dirigirme hacia una meta y evolucionar. Así que si tú tienes 12 meses de vida, vas a tener 525.600 minutos que tendrás que invertir. Y la pregunta para ti en este momento es, ¿qué tan cuidadoso eres y en qué conviertes este tiempo? ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿vas a seguir alimentando tus problemas, maldiciendo las circunstancias, alimentando un resentimiento, recreando tu pasado? Si nosotros estamos en ese área, nunca vamos a lograr los resultados que queremos dentro de la organización y vamos a lograr terminar de realizar o llegar a las rentas que queremos. Por eso es tan importante preparar el Estado, porque cuando nosotros superamos nuestros miedos, vamos a tener la capacidad de lo que yo les decía al principio, queremos inspirar a que la gente tome la decisión de comprar. Pero si yo llego con miedo al momento de presentarme con mi prospecto, y estoy con mi tiempo y mi pensamiento enfocado en todas las cuestiones del pasado, en los resentimientos, voy a seguir recreando mi pasado. Y no voy a tener la capacidad de poder inspirar a mi cliente para que tome la decisión de comprar, genere un cambio de vida, que esta compañía de verdad, yo creo que alinean tengo más de 8 años o 9 años de conocerla, la verdad que ya ni me acuerdo. Y para mí, yo el living realmente ha cambiado mi vida en el sentido de que ha creado mucho bienestar. Tengo una hija de 9 años, 11 años, y desde que mi hija nació nunca ha tomado un antibiótico. Entonces, si a mí me estuvieran invadiendo los miedos, no tendría esa capacidad de poder inspirar a la gente también a que tome la acción de generar el mismo beneficio. Así que, ustedes tienen las capacidades, todos tenemos las mismas capacidades, y tenemos disponibles 525.600 segundos, minutos, perdón, 525.600 minutos. La pregunta es, ¿cómo los vas a usar? ¿Vas a seguir tus patrones pasados, manteniéndote con tu sartén chiquito y cada pez grande que te llegue? ¿De decir, no, este no, porque no cabe en mi sartén? ¿O te vas a mover a crear en grande, a poner metas grandes como vendedor, a ir por las convenciones de John Levy, crear las vacaciones, crear una vida feliz, prosperidad económica? Y todo eso lo vas a lograr cuando tú logres superar tus miedos, y al superar tus miedos, vas a tener la capacidad de inspirar a la gente para que pueda comprar. Y es la base para poder vender de forma natural. Así que, en este momento, la vida está sucediendo contigo y en ti mismo, simplemente por el hecho de respirar. La vida es creativa, y tú solo puedes crear de dos maneras. A partir de un sueño, diseñado, fuera de tu mente, superando tus miedos, o desde una forma predeterminada. Así que, tus pensamientos, te voy a decir, definen tu experiencia de vida. Tus pensamientos es como la semilla. Esa semilla crea una raíz. Esa raíz son tus emociones. Tus emociones definen el cómo piensas, cómo te comportas, cómo te comportas, las acciones que tomas. Ay, no, no le voy a hablar a mi amiga María, porque qué miedo, qué va a pensar de mí. No, no le voy a hablar, no le voy a ofrecer esta oportunidad a mi amigo, porque, pues no, no creo que tenga dinero para poder invertir en el kit. Y ahí es donde nos empezamos a detener. Y finalmente, esta forma de pensar, esos patrones y actitudes, pues nos van a dar el fruto, conductas y resultados. Así que necesitas trabajar en ti para poder conocer qué es lo que te está deteniendo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una creencia en nuestra insuficiencia para manejar algo. Y una creencia es solo un pensamiento, y el pensamiento tú lo puedes cambiar. ¿Cómo lo puedes cambiar? El pensamiento lo vas a cambiar cuando cambies tus puntos de vista. Tenemos la capacidad de ver la vida desde múltiples puntos de vista. Si tú tienes miedo a hablarle a un cliente, pues simplemente cambia, busca otras formas de ver la misma situación, hasta que logres conectar emocionalmente con esa situación, que sea una emoción que te inspire a moverte y a tomar acción. Así que en el proceso de la venta, tenemos todos estos pasos. Y la parte está dividida para mí en dos pasos. Seguir estos pasos que estamos viendo, que ahorita los voy a precisar un poco más. Y la segunda parte es tú, tu bien ser, el que tú estés bien y superando tus miedos. Bueno, ya me enfoqué un poco en el tema del yo, del bien ser. Ahora vamos a hablar sobre el hacer, sobre la habilidad de ir manejando el proceso de la venta de forma adecuada. La prospección tiene que ver con el aprender a perder el miedo de relacionarnos y recordar que somos gente conectando con gente. Y que es un punto en donde cuando yo quito esos miedos de conectar, y si yo de forma genuina le estoy acercando con alguien para contribuir con él, ya sea en su bienestar de salud, ya sea en su bienestar emocional, o inclusive en su bienestar económico, la persona de forma natural lo va a sentir. Después, el segundo paso, es el acercamiento telefónico. ¿Qué es lo que yo quiero? Pues simplemente que la persona me dé la capacidad de, o más bien la oportunidad, de yo poder tener un encuentro con ella para poder compartir de la oportunidad que tiene. En este paso, es una llamada donde nunca debemos de perder de vista que el objetivo es simplemente lograr una entrevista con la persona. No se trata en esa llamada de vender el producto. Simplemente, hola, ¿cómo estás? Qué gusto ver, hablar contigo. ¿Qué posibilidades hay de que nos veamos mañana o pasado mañana para que te platique de lo que estoy haciendo? No se trata de vender nada. Es una llamada breve. Eviten tratar de vender algo dentro de esta llamada. El primer paso, cuando yo ya estoy frente al cliente, es crear rapport, crear curiosidad en mi prospecto. Y aquí es, conecten de forma natural con la persona. Interésense de forma genuina por la persona. Platiquen con él, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Si ustedes llegan con esa intención y toda su atención puesta en él, nada de que estén pensando, ay, tengo que pagar los recibos de servicios, ay, este, tengo esta situación personal. Eso va a perder la conexión con la persona. Ustedes necesitan realmente llegar con una intención genuina de conectar. Después viene el acuerdo previo, en donde ustedes simplemente le piden la autorización al cliente o al prospecto, si pueden continuar avanzando con la entrevista para presentarle la propuesta que ustedes llevan a él. ¿Por qué? Porque en el tercer paso, que es el reconocer la necesidad, ustedes lo que van a hacer es empezar a hacerles preguntas. En este paso simplemente es interesarse de forma genuina qué es, qué hace, conocer su contexto personal, a nivel de salud. Oye, ¿cuál es, tienes algún problema de salud? ¿Cuáles son los principales, una condición emocional? ¿O cómo son tus condiciones? Que a lo mejor tú pudieras contribuir de una forma paralela para poder ayudarle a crear un bienestar. ¿Por qué? Porque en el tercer paso nosotros sabemos, necesitamos detectar cuál es su necesidad. Y ahí ahorita voy a profundizar un poquito más para posteriormente irnos al cierre y a la compra. Entonces voy a pasar al siguiente slide donde vamos a hablar un poquito más sobre el tercer paso, el cuarto paso, el quinto y el sexto. En el tercer paso donde vamos a reconocer la necesidad, el cliente se va a sentir motivado cuando el cliente realmente sienta que nosotros estamos satisfaciendo sus valores. Por ejemplo, a lo mejor para esa persona es muy importante al momento de estar interactuando con ella es preguntarle a esa persona cómo te sientes, cuál es su contexto personal, cuál es su contexto familiar, cuáles son sus inquietudes, sus expectativas de desarrollo personal, de crecimiento integral. Para poder entender de una forma más clara y precisa cuál es el estatus de vida de esa persona. Tenemos que dejar de interpretar o pensar qué es lo que la persona está pensando, sintiendo en ese momento. Realmente necesitamos hacer preguntas abiertas para poder conocer a la persona. Para poder detectar cuál es la necesidad o la motivación que esa persona pudiera tener para realizar la compra. ¿Para qué? Para que en el cuarto paso, donde nosotros vamos a establecer el valor, nosotros podamos explicarle de una forma precisa al cliente cómo podemos nosotros ayudarle a resolver la necesidad. Todos los productos y servicios que nosotros manejamos tienen ciertas características. Los aceites son maravillosos, tienen características que generan bienestar, bienestar, y cada aceite tiene características diferentes. Esas características generan ciertos beneficios. te vas a sentir más relajado, te vas a sentir con un mejor estado emocional, te va a ayudar a complementar un estado en el que tú puedes mejorar tu condición, y a su vez esos beneficios van a cubrir la necesidad del cliente. Por eso es importante que en el tercer paso nosotros nos interesemos en preguntar para conocer esas, cuáles son esas necesidades reales. ¿Por qué? Porque es ahí donde nosotros necesitamos crear el valor. que nuestro prospecto logre ver cómo nuestros productos que tienen ciertas características van a crear ciertos beneficios y eso va a cubrir la necesidad. ¿Por qué? Porque nosotros en realidad siempre que compramos algo compramos por símbolos. Nuestro cerebro compra en base a los símbolos. Ahorita les estoy poniendo ahí un anillo que quise evocar la idea de un anillo de compromiso. Entonces a lo mejor para una mujer va a ser protección, para otra mujer ese anillo va a representar no estar sola, para otra mujer va a representar la seguridad. Nosotros necesitamos entender el valor simbólico de las cosas. ¿Por qué yo estoy comprando algo? Ustedes pregúntense ¿por qué ustedes decidieron comprar los productos de Young Living o los aceites o la oportunidad de desarrollo? Realmente lo que ustedes están comprando es ese producto los llevó a cubrir una necesidad. Si ustedes encuentran cuál es el valor simbólico de tu producto o servicio vas a aprender a venderlo. Así que una pregunta importante cuando la gente te diga ¿sabes qué? Para mí es muy importante tener más tranquilidad antes de dormir. Ustedes van a preguntar ¿por qué es importante para ti lograr tener mayor tranquilidad antes de dormir? en el ejemplo en el ejemplo que les doy porque ahí es donde realmente ustedes van a encontrar ese valor de pertenencia ese valor simbólico que tiene esa persona sobre el producto que ustedes están manejando. Y de esta forma ustedes van a poder crear valor al momento de llegar al siguiente paso porque es aquí donde nosotros queremos en este paso donde establecemos el valor es donde nosotros queremos inspirar queremos motivar a que la gente realice la compra. Necesitamos mantener presente que el cerebro siempre compra para reducir el miedo. Nosotros tenemos tres cerebros el cerebro reptílico el reptílico es el instintivo el índico que maneja emociones y la neurocortesa cerebral es la parte intelectual. Realmente el cerebro que está tomando la decisión de comprar es el cerebro reptílico porque ese es el que siempre nos ha movido como humanidad para sobrevivir. Entonces realmente siempre estamos comprando para reducir un miedo. Así que la recomendación es conviértete en un antídoto contra el miedo vende con honestidad y deja y preocúpate genera una preocupación genuina por tu cliente jamás vendas creándole miedo ya los seres humanos tenemos suficientes miedos como para crear más nuestra tarea es entender cuál es ese miedo que esa persona tiene y cómo puedo yo ayudarlo a cubrir esa necesidad y resolverle ese miedo nunca crees necesidades nuevas. Así que cómo vamos a lograr que nuestro cliente reconozca lo que los estoy diciendo una vez que ustedes reconocen cuál es la necesidad genuina vamos a utilizar un lenguaje de vinculación en donde nosotros vamos a sugerir que una cosa genera la otra que mi producto que tiene ciertas características genera ciertos beneficios y a la vez cubre una necesidad y por consecuencia genera valor. Les voy a poner un ejemplo tenemos que usar palabras como ocasiona le permite debido a hace que crea si significa equivalente por ejemplo en este caso es una persona que está vendiendo una PC y le dice es justamente el procesador X y Z esta es la característica que tiene esta computadora lo que le da esta velocidad impresionante es el beneficio y la vinculación donde nosotros estamos sugeriendo que eso ocasiona lo siguiente y esto le permite a usted hacer su trabajo con más rapidez y eficiencia así como dedicarle más tiempo a su familia es magnífico ¿no cree? Entonces nosotros a través de nuestro lenguaje podemos ir sugiriendo que nuestros nuestros aceites que tienen ciertas características producen ciertos beneficios y que de esta forma nosotros vamos a poder lograr cubrir su necesidad resolver su miedo y de esta forma vamos a crear valor en la vida de él y así es como nosotros vamos a crear esa motivación pero para llegar a este punto lo más importante es que ustedes se interesen genuinamente en la persona así que ¿qué va a pasar cuando nosotros tenemos a un cliente que no quiere comprar? es lo mismo un cliente que no quiere comprar o que está presentando una objeción es un cliente que tiene un punto de vista fijo que está viendo la situación desde un punto que le genera miedo lo que necesitamos es despegar la atención de la persona de ese punto y moverla a un punto donde es viable la acción de comprar entonces recuerden que el punto de vista que yo tenga sobre la situación define cómo yo estoy experimentando cómo estoy sintiendo emocionalmente la situación así que ¿qué es lo que tenemos que hacer? cuando yo cambio el marco de referencia cuando yo cambio el punto el punto de vista yo estoy cambiando el significado y cuando yo cambio el significado cambio las respuestas y el comportamiento hacia la situación entonces yo lo único que tengo que hacer es de una forma gentil poder dirigir la atención del cliente o de mi prospecto hacia una situación donde yo lo estoy despegando emocionalmente del miedo que él vea que comprar el kit que adquirir los aceites a lo mejor está acá diciéndote sí me gusta mucho pero pues es que mi economía ahorita no me lo permite entonces ¿qué es lo que pueden hacer ustedes? una evitar ir en contra de la afirmación de la persona nunca le digan no estás mal o ir totalmente opuesto a lo que él dice claro yo entiendo que estás preocupado por la situación económica sin embargo esa frase me gusta mucho sin embargo y entonces presentamos un contexto de cómo si la conducta original es adecuada y entonces aquí le podríamos decir sin embargo John Living te da la oportunidad a que tú desarrollándote a través de de la organización y compartiendo los productos tus productos los puedas adquirir a través del trabajo que realices compartiendo este beneficio a más personas que tú conoces ¿te fijan? entonces quitamos la atención de decirle al cliente de que donde tu prospecto te está diciendo no, no puedo porque no tengo dinero y le decimos sí, ya vi que aquí estás preocupado por el dinero sin embargo te estoy dirigiendo tu atención a un punto donde sí puedes lograr tomar la acción donde yo le digo sí, entiendo tu preocupación sin embargo John Living te da la oportunidad de compartiendo tú los productos puedas adquirir tus propios productos y crear beneficio para ti y para la gente alrededor de ti y así es como nosotros cambiamos los puntos de vista y manejamos las objeciones y finalmente pues es la prueba ahora para cerrar ya vimos qué es lo que vendemos vendemos ideas el tema es cómo lo vendemos la primera por favor pongan amor amen al producto es fácil amar los productos de John Living amen el producto que vendan conéctense de verdad con el corazón la gente lo va a sentir sonrían vendan con felicidad una sonrisa realmente va a marcar la diferencia ese movimiento muscular que hacemos tiene un impacto al cerebro grandísimo e impacta fuertemente en las emociones que tenemos vendan con conciencia piensa cómo el cliente es feliz y se va a beneficiar con lo que vende sé consciente de cómo tú estás contribuyendo en un beneficio y ese beneficio estás transmitiendo esa energía al cliente por eso es tan importante que prepares tu estado que estés presente que seas consciente de que tú eres parte de un proceso de la vida donde hay un flujo de energía y un flujo de beneficios en donde hay un dar y recibir y sé consciente de cómo tú estás beneficiando al cliente siente la confianza y la seguridad de ti mismo y la esperanza firme de que lograrás tú el resultado si tú dudas tu cliente va a sentir la duda y finalmente hazte amigo hazte amigo del cliente la venta es una consecuencia de una excelente relación con la persona conecta genuinamente crea vínculos realmente de amistad de confianza de forma íntegra porque lo que tú estás ofreciendo estás ofreciendo bienestar y estás ofreciendo bienestar en todos los planos físico estás emocional económico entonces lo que ustedes tienen en la mano es algo que vale mucho y claro que ¿a poco no quisieran regalárselos o brindárselos a sus amigos? entonces cada prospecto que ustedes tienen es un amigo que ustedes van a hacer es una relación a largo plazo así que finalmente me quiero ir y dejarles la idea de que para que nosotros logremos una meta específica necesitamos mantenernos por arriba del punto de poder y por abajo del punto de poder realmente nosotros somos impotentes y nunca vamos a tener éxito y por arriba nosotros tenemos el poder y la capacidad de lograr el éxito ¿qué hay abajo del punto de poder? culpas excusas negación no es que no se puede por la economía por esto y es donde empezamos con mil excusas arriba del punto de poder hay un sentido de pertenencia mi destino me pertenece tengo la capacidad de crear múltiples posibilidades para lograr mis objetivos y la vida que amaría vivir ten la confianza de que puedes hacerlo y toma responsabilidad por tus resultados deja de culpar a los demás por lo que tú no estás logrando actualmente porque tienes la capacidad de hacerlo con esto yo concluyo y los voy a invitar a que ahorita Lilian va a armar cuatro grupos y vamos a hacer una dinámica en donde vamos a revisar el proceso paso a paso y ver cuál es el estado de compra que tenemos que lograr en cada uno de los pasos para hacer una revisión rápida de lo que acabamos de revisar muchas gracias ha sido un honor gracias Lilian por la oportunidad que me has brindado de compartir y pues de hacer lo que tanto amo ¿verdad? compartir lo que me gusta bueno vuélvete a pantalla completa para despedirnos solamente dejamos de compartir así te ven bueno la verdad que es un placer cuando me encanta en la vida cuando las cosas exceden mis expectativas cuando me quedo mucho más feliz de lo que escuché que lo que pensaba que me iba a quedar escuchando ahora esta conferencia esta plática que es parte de todo un proceso que tú tienes de coaching y acompañamiento tenía que haber sido de una hora o de 90 minutos y cuando empezamos le digo no no solamente 30-40 minutos o sea que como es una profesional súper solvente ella logró por eso ven que aceleró en algunos pasos logró cumplir con esa meta de aportar un poco los tiempos pero si se quedaron con ganas de más como yo que me quedé con hungry con mucha hambre de más y más escuchar más aprender más pues siempre tenemos la oportunidad de tener un curso con Mari Carmen de en un proceso ¿verdad? de 3-4 sesiones y bueno y lo estaremos viviendo como una posibilidad así que eso todo está abierto ¿verdad? cuenta con eso claro que sí bueno muchísimas gracias Mari Carmen un gusto un placer que estés aportando como amante de los aceites estés aportando desde este lugar a todas las compañeras porque esta grabación luego nosotros vamos a ver cómo implementamos que todas estas conferencias sean volcadas para todos para que lo vean los mexicanos las personas que están en Estados Unidos y los que no pudieron participar hoy en este seminario muchísimas gracias muchas gracias y todo el corazón para ustedes y mi apreciación gracias gracias te quiero mucho un beso para todos te quiero te extraño